Y damos el momento y soñemos con los nuestros a celebrar La fiesta ya llegó y el mundo entero está listo para disfrutar El día llegó, el fútbol llegó, el mundo está listo para cantar un buen gol La fiesta llegó, el fútbol llegó, el mundo ya grita la pasión por un gol El mundo unido, dame en tu mano, somos hermanos Con tu bandera vive la fiesta en donde quieras Catar, Brasil, España, Argentina, México, México, Team USA, Ecuador, Costa Rica Vino la esperanza en mil colores, la fe puesta en las naciones El mundo unido por los campeones, levanta tu bandera El día llegó, el fútbol llegó, el mundo está listo para cantar un buen gol El fútbol llegó, el fútbol llegó, el mundo ya grita la pasión por un gol El fútbol llegó, el fútbol llegó, el mundo ya grita la pasión por un gol El día llegó, el fútbol llegó, el mundo está listo para cantar un buen gol La fiesta llegó, el fútbol llegó, el mundo ya grita la pasión por un gol El fútbol llegó